La mañana en punto. Abrimos la columna de salud visual de Arriba Gente y recibimos al doctor Ricardo Baxi porque hoy nos propone hablar de un tema muy interesante. Yo le decía antes de arrancar que cuando leía la información, a mí me ha pasado. Las mosquitas volantes son esas manchitas negras que a veces nos aparecen, ¿no? La visión periférica. ¿De qué se trata, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Exactamente, es una de las consultas más frecuentes que tenemos. Se llama moscas volantes porque a veces los pacientes lo relatan y te dicen ah, me pareció que había una mosquita y te hacen el gesto como de espantarlo. En realidad son opacidades que se forman dentro del gel vitrio que está dentro del ojo y son la sombra de eso lo que nosotros vemos pasar. Ahí tenemos un esquemita, no sé si lo podemos ver, en el que vemos que la mayor parte del ojo está lleno, digamos, con un gel transparente que al principio es totalmente uniforme. Con el paso de los años ese gel se va formando partes más líquidas y otras más densas y las partes más densas las vemos como grumos flotando. La causa más frecuente es esta, el envejecimiento, digamos. Generalmente a partir de los 50 años es frecuente ver estas mosquitas, sobre todo si miramos el cielo o una pared clara, ahí es donde lo notamos más. Esto tiene que ver con el envejecimiento, pero también con el estilo de vida y ahí pregunto, ¿puede estar asociado su mayor incidencia, no sé, a enfermedades crónicas, diabetes, la atención? Claro, los diabéticos también pueden llegar a ver estas mosquitas, pero la causa en ese caso sería una hemorragia. Hay pacientes diabéticos que tienen lo que llaman una retinopatía diabética que a veces pueden sangrar y entonces notan también como esas mosquitas flotando. También puede ser enfermedades inflamatorias del ojo, que son menos frecuentes, pero lo que le llama al paciente la atención es eso, que bruscamente le aparecen esos síntomas. Si a alguien le aparece ese síntoma, ¿debería consultar o es algo pasajero, bueno, que tiene que ver con el envejecimiento, como usted decía, y no tiene tanta importancia? En el momento de la aparición conviene hacer la consulta, porque lo que el oftalmólogo va a buscar es que no haya otras lesiones asociadas, como pueden ser un desgarro, que si miramos en otro esquemita, un desgarro en la retina, si ahí vemos una parte que está como separada del resto de la pared, ahí quiere decir que se rompió la retina en el momento que ese gel se colapsó, se rompió la retina y por ahí puede pasar líquido y llevar un desprendimiento de retina. Entonces lo que el oftalmólogo va a buscar es que si junto con esa modificación del vitrio apareció un desgarro, tratar de hacer, por ejemplo, el láser antes que la retina se desprenda. Y también va a examinar para descartar las otras causas que decíamos, que no sea un paciente diabético que sangró, que no sea un proceso inflamatorio. Entonces, siempre que aparecen los síntomas, conviene la consulta. Y si son pacientes que ya tienen estos síntomas hace tiempo y bruscamente notan que aparecen nuevas moscas o aparece un tipo relámpagos o destellos, ni hablar si ve una mancha en el campo visual, ahí conviene nuevamente hacer la consulta. Puede no ser nada, pero puede ser indicador de patologías más complicadas como veíamos. Claro, la mayoría de las veces no es nada. Y bueno, uno examina la retina, si no hay nada se le explica al paciente. Generalmente, si es por primera vez que consulta y le apareció hace poco los síntomas, en un par de meses se vuelve a controlar al paciente. Pero en esos casos que está vinculado, como decíamos, al envejecimiento del vitrio, en general no se hace ningún tratamiento y se controla la evolución una vez por año, a ver cómo va evolucionando el paciente. ¿Qué es lo esperable? ¿Que nos aparezca en algún momento determinado, un día, dos días y después se vaya? O una vez que, para prestarle atención, ¿no? O bueno, una vez que me aparece y me dura varios días o no se me va nunca, ahí sí ya es más para preocuparse. Al principio, ¿qué pasa? Uno pone atención, está atento a eso y como que las ve permanentemente. De a poco el cerebro aprende como a desenfocar esas manchitas y en general, si uno no las busca, uno no está pendiente de eso. Pero, como decíamos, si uno mira el cielo o mira el fondo de una pantalla clara ahí, ahí uno lo puede notar. ¿Y ahí me parecerían siempre que miro? Claro, generalmente no se van del todo. Lo que sí también, generalmente, no afectan la visión para llegar a tener que hacer una cirugía o hacer algo de eso. En general, es algo con lo que uno convive y no influye mucho en la actividad diaria. Esos grumos que veíamos en la primera imagen, ¿se disuelven o una vez que se forman ya quedan ahí? Normalmente quedan ahí, pero como ese gel sigue cada vez más líquido, generalmente empiezan a flotar más abajo de la línea de visión, entonces el paciente no lo nota mucho. Y hablando de tratamientos, entonces, para repasar un poco, ¿puede ser por desprendimiento de retina o un desgarro en la retina? ¿Ahí se sutura con láser? Claro, cuando no hay nada, no se hace nada, porque en general son opacidades que no son tan densas como para tener que llegar a una cirugía. O sea, la gran mayoría de los pacientes que presentan este síntoma no hay que tratar de reposible. Ni gotitas, nada. Nada, nada. O sea, no se hace nada. Si el paciente tiene un desgarro, lo que el médico le va a indicar es hacer láser para cerrar ese desgarro y que no evolucione un desprendimiento de retina. Si ya hay un desprendimiento de retina, ahí hay que pasar a una cirugía. O lo mismo que si esas moscas eran porque hubo un sangrado importante, porque el paciente es diabético, a veces también termina en una cirugía. Doctor, si tenemos un desgarro de retina, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, uno de los síntomas es este de las mosquitas volantes. Uno de los síntomas son las mosquitas, otro son los flashes, puede tener flashes. También la mayoría de las veces que los pacientes tienen flashes no tienen un desgarro, pero puede ser uno de los síntomas. Y si ese desgarro ya pasó a un desprendimiento, el paciente va a notar como una mancha o una zona del campo visual que no la ve. ¿Y cómo se produce un desgarro de retina? Por este mismo proceso que veníamos hablando, de ese gel que empieza a quedar con partes más líquidas y de repente se contrae. Y cuando se contrae, si está muy adherido a la retina, ahí puede arrancar un pedacito de la retina. ¿No es por un movimiento brusco de la vista? No, digo, puede haber secundario... En algún momento se había hablado, me acuerdo que se decía que si mirabas rápido para arriba... No, no, esos movimientos no. Puede ser secundario un traumatismo, pero la mayoría son espontáneos y secundarios a este proceso de modificación de ese gel. ¿Existe algún malestar, algún dolor en la vista? No, por esto no. Estas patologías no generan dolor. Por eso el paciente a veces trabe la mosquita, no la bolilla, pero lo recomendable es que cuando aparecen, ahí sí hacen una consulta para quedarnos tranquilos, que no sea nada. ¿Y en el caso del desprendimiento de retina es lo mismo? ¿Es una evolución de este desgarro que veníamos describiendo? Claro, primero se rompe la retina y ese gel que quedó líquido empieza a pasar por debajo, por ese agujero que se formó y pasa por debajo de la retina y termina separándola y eso es el desprendimiento de retina. Doctor, muchas gracias por esta información. Bueno, ya saben, si aparecen las mosquitas volantes, la recomendación es hacer la consulta con el oftalmólogo para poder descartar patologías que pueden acarrear complicaciones. Que puedan ser más serias. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Cerramos por aquí entonces la columna de salud visual de Arriba Gente. Estábamos en diálogo con el doctor Ricardo Baxi.